¿Alguna vez te has contado cómo es la vida de una actriz? Bueno, pues que no te de curiosidad porque en este vídeo, bueno, en esta serie de vídeos te lo voy a enseñar. Bueno, pues por si no me conoces me voy a presentar. ¿Qué tal? Yo soy Marta, encantada, tengo 30 años, soy actriz y vivo en Madrid. Y quiero que me acompañes en mi camino al éxito. Quiero documentar todo mi proceso a modo de vídeo diario para algún día poder mirar atrás y ver cómo poco a poco he ido alcanzando mis metas y he ido cumpliendo mis sueños. Y quiero que tú me acompañes, creo que seas parte de esto, no a modo de entretenimiento, sino también para que te motives tú también a cada día perseguir tus sueños y poquito a poco ir avanzando en tus metas. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar juntos este camino al éxito. ¡Vamos! Y probablemente penséis, ¿qué es lo que hace una actriz o un actor cuando no está trabajando como actor o como actriz? Bueno, pues realmente tiene que tener muchos otros trabajos para sustentarse porque el trabajo de un actor o de una actriz realmente es muy inestable. Hay meses que estás en tu prime, que estás trabajando un montón, que ganas muy bien y luego vienen temporadas de sequía en las que no ves ni un duro, no hay castings o no te cogen en ningún casting. Yo en mi caso me lo he montado de tal manera que puedo trabajar bastante desde casa, así si me surge un casting o una obra o un rodaje o lo que sea, puedo decir sí fácilmente. Y el trabajo que hago desde casa, pues realmente como no tengo muchos horarios, me lo puedo hacer yo a mi manera y me lo puedo montar yo bastante bien. Y otro trabajo que hago es que estoy en una empresa que hago animaciones, más que animaciones, son cluedos en vivo y fiestas de cumpleaños como tematizadas, rollo por ejemplo de Harry Potter o de Among Us o cosas así. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hago para sustentarme mientras que voy haciendo castings y otras cositas de actriz. Así que tengo que tener todas estas entradas de dinero, pues para poder sobrevivir, porque la verdad es que si no, no podría estar haciendo esto, no podría estar persiguiendo mis sueños, como se ha dicho muchas veces. Bueno, y creo que no os he especificado mucho, pero el trabajo que hago desde casa es básicamente que tengo clientes especialmente de crear contenido. Entonces les hago o bien artículos para sus páginas web o vídeos de UGC para que pongan en sus redes sociales y en sus anuncios y así. Empezamos el 2024 a tope. Estoy sentada en el suelo de mi habitación, ¿vale? Que me voy a arreglar un poco porque como en 10 minutos o así tengo una reunión con un director para hacer una sustitución en marzo a una amiga mía en Microteatro por Dinero en Madrid. Y nada, hemos quedado con el director pues para, bueno, para conocernos principalmente, para que le cuente que me ha parecido la obra, si tengo dudas, supongo que para cuadrar ensayos y tal. A ver que solo es una sustitución de un día, pero bueno, igual hay que ensayar. Pero bueno, aunque sea una sustitución de un día, igualmente me hace ilusión porque llevo mucho tiempo intentando entrar en Microteatro por Dinero aquí en Madrid y es bastante difícil, no sé. He mandado obras como varias veces y nunca las pillan. Creo que tienes que conocer a alguien ahí o así. Aunque eso solo sea una sustitución de un día, pues bueno, yo qué sé. Así me entro un poco de quién lo lleva, de quién le tengo que mandar bien la obra y tal. Porque cuando estuve en Microteatro Barcelona, me acuerdo que también fue como súper difícil entrar. O sea, nos costó como varios años de estar mandando obras y tal. Y luego una vez ya nos cogieron, sí que es cierto que es mucho más fácil que te cojan otras veces, ¿sabes? Porque como ya tienes como el contacto, te conocen y tal. Por cierto, he hecho esto de Microteatro y tal como si todo el mundo lo conociera. Por si no lo conocéis, es una sala, es un tipo de formato de hacer teatro, que son obras de 15 minutos, 18 como mucho. Y entonces pues haces como varios pases al día, tipo 4 o 5 pases de eso, de 15 minutos. Y ya, y la verdad es que es un formato muy interesante porque caben como 10 personas como mucho en la sala porque es súper pequeño. Y estás como muy cerca del público y todos al mismo nivel y tal. Entonces, no sé, es bastante, bastante guay. Y la verdad es que es una oportunidad para tener oportunidades y para estar activo y para trabajar como actor o como actriz. Así que bueno, voy a la reunión y luego os cuento. Vale, ¿sabéis la reunión que os dije que tenía ayer con el director y tal? Bueno, pues fue bastante guay, la verdad fue bastante, bastante rápida. Simplemente para ver pues qué me había parecido la obra, si tenía dudas y hablar de la disponibilidad que tenía para temas de ensayos. Y justo ayer por la noche, que lo he visto esta mañana, me escribió diciéndome que la... O sea, yo voy a sustituir un día, teóricamente, a una amiga y luego la otra compañera. Los demás días no puede estar actuando. Así que sí la puedo sustituir los miércoles del mes de febrero. Así que bueno, he dicho que guay. Así que tenemos de momento eso confirmado para febrero. No me lo esperaba. Súper interesante. Siento un poco, no sé, como decepcionada. Porque imagino que esto pasará en todas las industrias, ¿no? En todos los trabajos y tal. Pero siento como que en esta industria siempre tienes que estar como muy pendiente de con la gente que te junta, ¿sabes? Y los amigos, nunca sabes si son de verdad, si no, si como quieren algo más o si es por el interés o como cosas así. No sé, me siento decepcionada, la verdad. Un poco, no sé. Me gustaría alargar más esta charla y ponerse un poco en contexto y tal. Pero tengo que entrar a trabajar. Simplemente quería comentaros esto porque me sentí así. Y pues quiero que esta serie sea lo más real posible. Así que nada, voy a entrar a trabajar. Y otro día seguimos la charlita. Bueno, una cosa que tenemos que hacer bastante a menudo los actores es renovarnos las fotos, renovarnos el material y todo. Y yo hace muchísimo, mucho más de lo que debería que no me retoco las fotos, ni el material, ni nada. Así que bueno, va siendo hora de que lo haga. Lo que pasa es que yo me corté el pelo en septiembre, ¿vale? Por si no me seguíais de antes, pues tenía el pelo larguísimo, como por aquí, por el culo y tal. Entonces en septiembre me lo corté. Y no me he hecho fotos, tipo, para poder mandar castings y así con el pelo corto. Así que me hice una sesión de fotos en casa con Rommel, pero no me terminaron de gustar como me quedaron. Entonces me gustaría como reservar una sesión de fotos para hacerme un book. Pero lo que pasa es que tengo como varias opiniones, ¿vale? Con esto de los books. Porque suelen ser muy caros, pero mucho. Y realmente, espera que os coloco bien. Y realmente nosotros aquí en casa tenemos cámara, tenemos focos y tenemos como una pared para hacer fotos, ¿vale? Pero aquí no nos da el espacio para hacernos fotos, pues de cuerpo entero, por ejemplo. O así, ¿no? Por eso no me quiero hacer como una super sesión. Porque una, me agobia al final que me hagan todas estas fotos, como que me pone muy nerviosa. Me siento muy incómoda. Eso por un lado. Entonces prefiero contratar una sesión que sea como que pueda hacerla con el mismo outfit. O simplemente que me cambie un momento la camiseta y que me recoja el pelo sí. Y luego normal y que sea rapidita y que me resuelva. Que no hacer como toda la super sesión, ¿sabes? Me siento mucho más cómoda haciéndomelas aquí en casa. Y por el otro, eso, que son súper caras. Y en cuatro meses, cinco meses, me voy a tener que rehacer las fotos otra vez. Porque el pelo me habrá crecido y ya no me servirá para nada. Así que, bueno, hoy vamos a reservar una sesión de fotos con un fotógrafo que me hizo unas fotos hace como tres años o así. Y él realmente no es muy caro. Hace sesiones como de media hora, una hora o así, bastante simples. A ver, voy a pedir... Idealmente a mí me gustaría que fuera. O a finales de esta semana o la semana que viene. Lo que pasa es que hoy estamos a miércoles y a lo mejor es un poco apurado que no sé si vaya a tener cita ponte para el viernes. Y si no, pues lunes o martes de la semana que viene estaría guay. Porque ya sí que, aprovechando que es enero y empezamos el año, me quiero como empezar a inscribir a castings otra vez y todo. Entonces, no quiero que pase de este mes o de la semana que viene a que tenga mis fotos, vaya. Ah, mira, este viernes 19 de enero. Podría hacérmelas. Bueno, pues nada, pues ya hemos reservado. Bueno, está lloviendo un montón, pero acabamos de salir de hacernos las fotos. Y nada, ya tengo bucle. Lo que me gusta de este chico es que es súper rápido. En 20 minutos, porque he llegado 10 minutos tarde por la lluvia, ya tenía todas las fotos hechas. Y nada, me las ha mandado ahora a tocar lo más difícil que es la selección. Y ya, como el lunes o martes... Hoy es viernes, por cierto. Pues lunes o martes supongo que ya tendré las fotos, que es lo que yo quería. Tenerlas rápido y también hacer la sesión rápido, porque como me hago bien mucho, pues ya. Así que, misión cumplida. Listo. A ver. Bueno, estoy haciendo la selección de fotos que le tengo que pasar al fotógrafo. Y estoy un poco así, así. Esta mañana he hecho como la preselección, ¿vale? Entonces estoy un poco así, así. Porque siento que hay como muchas fotos que no me sirven para nada, ¿sabes? Esto es lo típico que los fotógrafos te dicen, ay, hace esta pose, hace esta así, no sé qué. A ver, yo si voy a un casting, no me van a pedir que... Un poco así. No sé, entonces, es un poco como... Yo le hice como mucho hincapié, que quería que me hiciese fotos de cuerpo entero. Y esas sí que tengo varias. Pero como de plano así, ¿sabes? Primer plano y tal, que me sean útiles, estoy viendo que no tengo. Entonces estoy en la selección intentando encontrar algunas que me sirva, ni que sea como recortándola ya por aquí, ¿sabes? Haciendo yo el primer plano. Este plano a lo mejor es un poco raro, pero es que estoy literalmente en el suelo, al lado de la calefacción. No sé, bueno, voy a terminar de decidir a ver cuáles les mando. Realmente solo me falta una, porque tengo cinco que sé que sí. Bueno, estoy un poco rayada, ¿vale? Os quiero contar una cosa que ha pasado ahora hace nada. O sea, sabéis que hace unos días os conté que había tenido una reunión con un director, que iba a sustituir a una amiga y luego que al final me quedaba como todos los miércoles del mes de marzo en la obra y que íbamos a estar en Microteatro Madrid, que es una sala que me hacía mucha ilusión me actuar ahí y tal. Bueno, pues nada, olvidaos del tema, ¿vale? Porque en el grupito que había como de la obra y tal, con las otras dos actrices y el director, el director ha mandado a uno y tal, diciendo que no, que lo cancelaba. Porque, bueno, se ve que el tema que piden en plan para facturar y tal en la sala, pues no sé, no... Como que a él no le iba bien. Entonces se ve que ha dicho que no, que lo dejamos, que lo aplazábamos para otro mes y ya. Entonces, bueno, estoy un poco rayada. Me da, obviamente, un poco rabia porque me hacía mucha ilusión actuar ahí. Pero, bueno, creo que es algo que está fuera de mi control porque al final el director ha decidido y yo simplemente le no sustituto. Así que, bueno, en fin, dejo ya la rayada, ¿vale? Pero, bueno, para que veáis que no es oro todo lo que reluce, que el mundo de actores, actrices y tal no es para nada glamuroso. Pero que, bueno, que siempre hay que seguir adelante, chicos. Siempre. Voy a hablar de una cosa hoy y es de por qué aquí en España nadie quiere pagar. O sea, me han pasado dos cosas hoy con clientes que, bueno, que... Vale, bueno, os voy a resumir, ¿vale? Soy la Marta del futuro, estoy editando esto. Y para ahorraros dos o tres minutos de quejas simplemente os voy a resumir que lo que pasó ese día es que básicamente dos clientes no me querían pagar o no querían pagar el precio que les decía que tenían que pagar. Y ya, vamos a ir con el vídeo. Hace unos días me empecé a leer este libro otra vez, que es El Camino de la Artista, que seguro que si alguno de vosotros que me está viendo es actor o artista lo conoce porque seguro que os lo han recomendado. Yo me lo empecé a leer originalmente el verano antes de mudarme aquí a Madrid y como que lo dejé, pues, es como un curso de 12 semanas, pues lo dejé como a la segunda semana o así. Pero, no sé, el otro día lo vi y dije, mmm... Entonces me lo he vuelto a leer y creo que lo dejé la otra vez porque no estaba como... como que no tenía la mentalidad correcta o así para leer, para leérmelo, no sé. Entonces, eso. Lo he vuelto a leer ahora y estoy leyéndomelo por las mañanas y estoy como incorporando los deberes de las tareas que te ponen, que son las tres páginas matutinas y todas estas historias. Así que, bueno, ya os voy a contar qué tal me va con esto en el siguiente capítulo. Y también, aprovechando que tenía el book nuevo y tal, empecé a mandar mi material a varias agencias y a castings y así. Así que, bueno, en el próximo capítulo os cuento si hay novedades sobre eso. Estamos a 30 de enero, así que aquí se termina el primer capítulo de esta serie de Camino al Éxito. Espero que os haya gustado. Dadle un like si os ha gustado y suscribiros al canal si también os gusta este contenido. Dejadme abajo en los comentarios si os interesa esta serie, si no, si vosotros también sois actores, actrices o artistas de algún tipo. Y, nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!